Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Zanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña. Yo soy Diego Zanata y yo soy Ángelo Torres y hoy vamos a hablar sobre la Liga 1 y esta tercera fecha que tiene a Universitario como líder del campeonato con 9 puntos, puntaje perfecto. Ha conseguido un triunfo importante. Junto a Alianza Universidad, que es una de las sorpresas del campeonato, hay que decirlo, que ganó en Lima. Y también sobre Alianza Lima que celebró su aniversario con un triunfo, aunque un poco apretado, ¿no? 1-0 solamente. Penal dudoso también, para mí. Sí, un penal dudoso, un 1-0 en casa y Cristal que pierde y nuevamente vuelven un poco los fantasmas sobre el rendimiento del equipo, ¿no? Así que vamos a analizar todo eso hoy en este programa de Balón Parado, pero antes vamos a ir con el top de la fecha. Así es, el top de la fecha. La primera categoría es la figura y el elegido es Luis Urruti. Luis Urruti, ¿no? El volante uruguayo que ha sido uno de los refuerzos pedidos por Gregorio Pérez. Creo que está en gran nivel, ha demostrado que cada vez que ha tenido minutos ha respondido y aparte metió el primer gol contra Carlos Stein. Así que su aporte creo que ha sido vital y va mejorando fecha a fecha. Así es, ahora la segunda categoría es el golazo y el elegido es Jack Durán. El jugador de Alianza Universidad notó el 1-1 parcial contra la San Martín desde fuera del área, cogiendo un balón suelto. Penny llegó a tocar la pelota, pero por la potencia del mismo disparo no pudo detenerlo. Fue el 1-1 parcial y posteriormente Alianza Universidad se llevó la victoria, ¿no? Ahora, la tercera categoría es el blooper y la situación elegida es la adelantada de Banana Ruiz. Sí, porque a ver, el portero de... Esa parece de barrio. El portero de Carlos Stein quiso adelantar, ¿no? Parece de pichanga, ¿no? Quiso adelantarse a que iba a dar un pase de hover y al final... Se regaló. Y dio todo su primer palo, ¿no? Que al final termina con un tiro suave colocado hover para anotar el 3-1 que ya definía el partido. Eso yo solamente lo he visto en las pichangas, ¿no? Primera vez que creo que lo veo en fútbol profesional. Y no en las buenas. Sí. Sí, sí, sí. Así es. Ahora, la cuarta categoría es la polémica y la situación es el penal cobrado a Alianza Universidad. Sí, esta es una de las varias polémicas que ha habido en la fecha. El penal fue sobre Jack Durán, pero lo que el árbitro indica es que el jugador de la San Martín empujó al elemento de Alianza Universidad de Huánuco, pero la repetición se ve que es un pequeño toque, nada más que no es un empujón, sino que como que se apoya e inmediatamente saca la mano. No es suficiente igualmente para que caiga Durán, pero él genera, crea el penal y el árbitro termina comprando, ¿no? Así es. Y la última categoría es el personaje y el elegido es Álvaro Barco. Así es. El gerente deportivo de la San Martín terminó bastante exaltado por los errores arbitrales de Jesús Cartagena en el San Martín Alianza Universidad, que es justo lo que comentabas del penal. Y también, aparte ahora, hay que decir que el árbitro no se equivocó solamente para Alianza Universidad, ¿no? Sino que también en el gol de la San Martín el jugador estaba adelantado. Pero Barco, fuera del tema de reclamarle airadamente al árbitro después del partido, también declaró y tuvo algunas palabras muy fuertes, ¿no? Porque dijo hasta la expulsión fue drástica, nos han robado el resultado, ¿no? Y vamos a ver si la CONAR es consecuente con lo que hace, ¿no? Transmisión que se cortó al final. Esto ha sido dirigido y malintencionado. Bastante fuerte lo que dijo porque él siente que hay una persecución en contra de la San Martín. Desde el año pasado, creo. Es uno de los clubes que está en contra de los estatutos, ¿no? Sí. O sea, él está en todo su derecho de quejarse. Yo pienso que hace bien porque ante tanta injusticia y creo que con la San Martín es mucha coincidencia que normalmente pasan más errores que contra otros equipos, que con otros equipos. Yo creo que la molestia está justificada, pero la reacción al final no lo va a beneficiar en nada. Es más, lo va a perjudicar porque podrían dar una sanción para el club. Pueden sancionarlo o algo, ¿no? Yo creo que sí. Y creo que si van a... Si está bien creo que se hable por último si siente que hay una injusticia o algo, pero hay que llevarlo a los papeles, ¿no? O sea, si hay una queja formal, hay que hacer la queja formal contra la CONAR o contra ellos. Contra ellos creen que si es que están viéndose perjudicados, ¿no? Así que eso ha sido el top de la fecha. Igual le pedimos a la gente que nos comente en las redes sociales, si es que ahora vamos a entrar al tema universitario, si es que la U es un puntero justo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De cuestión de rendimiento, de resultados, porque esta U de Gregorio Pérez que ha tenido una semana media complicada porque pierde contra Cerro Porteño, termina siendo eliminada la Copa Libertadores y también hay un cambio de administración en proceso, ¿no? De que el viernes hubo una junta de acreedores donde nuevamente Grenco preside ahora la junta y ha nombrado a Carlos Moreno como administrador. Y que evidentemente los cambios igual generan un poco de incertidumbre, ¿no? Pero creo que el equipo se ha tratado de desconectar estos temas y la importancia del técnico, me parece, ¿no? Para seguir en buen nivel y conseguir un triunfo que ha sido, que es clave y es el mejor arranque que tiene la U desde el 2002, que no arrancaba con tres triunfos consecutivos en un campeonato local. Lo de la U personalmente me está sorprendiendo mucho porque si bien es cierto que el equipo tiene 11 titulares y por ahí dos, tres cambios que ya son fijos que conocemos nosotros, aparte de algunos juveniles, está manteniendo el ritmo en un inicio para ellos muy vertiginoso y con muchos partidos. Estamos ahorita nada más en quincena de febrero y ellos ya han jugado siete partidos contando Copa Libertadores y solamente han perdido uno, que es contra el Cerro Porteño. Los demás los han ganado a lo mucho empatado, en el torneo de apertura tienen nueve puntos de nueve. En la Copa Libertadores empataron un partido, ganaron el otro, empataron contra el Cerro nuevamente y al final perdieron que terminó la eliminación de ellos de la Copa, ¿no? Pero es muy meritorio lo que está haciendo Universitario y nuevamente hay que resaltar lo que está haciendo Gregorio Pérez porque tal como lo dices Ángelo, a cualquier otro equipo con estos problemas dirigenciales, los que se viene viviendo ya de tiempo, obviamente te distrae, el equipo, la mentalidad no se enfoca únicamente en lo que es el fútbol, en lo que se tiene que hacer, pero Gregorio Pérez ha logrado que su grupo esté como decimos y hemos dicho varias veces con Gareca que tiene su isla, ¿no? Con la selección. Y es lo que está haciendo Gregorio Pérez con, bueno, con los jugadores que siento que están a muerte con él en muy poco tiempo. Es algo que ha logrado él hacer que es esa conexión con el equipo, con el plantel, es muy idónea. O sea, entre ambas partes entienden, saben lo que quieren y tú ya sabes a qué juega la UDA. Sabes a qué juega la UDA a diferencia de lo que sucedía el año pasado. Y eso es un mérito. Sí, a pesar de que se haya dado la eliminación de la Copa Libertadores, cosa que a Universitario le duele, más que nada por el hecho de no recibir más ingresos económicos, y estamos hablando de una llave donde la U peleó hasta el final. No fue superado ampliamente, por ejemplo, en el partido de ida como sí se dio en el caso de Cristal, lamentablemente. Tuvieron el empate, en Paraguay pelearon en el segundo tiempo sobre todo, tuvieron oportunidades para empatar, pero aún así, a pesar de la eliminación de la Libertadores, este inicio de la Liga 1 ha sido para mí una base sorprendente cuanto a resultados para el Universitario. Gregorio Pérez lo había reconocido en conferencias, que su prioridad era la Liga 1, porque por supuesto él recién había tomado el equipo, él sabe que no contaba con los refuerzos suficientes para poder pelear la Copa Libertadores. Entonces todo su enfoque se fue a la Liga 1 y le ha ido de gran manera. Está primero, está con tres victorias de tres partidos, al igual que Alianza Universidad, y sobre todo que le va a tocar cinco partidos donde va a jugar en el llano. Eso lo va a beneficiar, sobre todo por el rendimiento que ha ido mostrando, que para mí está creciendo con respecto a la primera jornada. Va a jugar contra Vallejo de local, contra Boyce en el Callao, contra Alianza de local, contra Cantolaba de visita y contra San Martín de local. Esos son partidos que tiene que aprovechar el universitario. Por lo tanto, para mí la U es uno de los equipos que mejor está, por no decir el que mejor está actualmente en la temporada del fútbol peruano. Así es, y yo creo que igual la U se está sosteniendo en el colectivo, pero también en buenos rendimientos individuales. Por ejemplo, Hober está nuevamente conectando. Ha mejorado varios, y te hablo del caso puntual también de Quina, Abarco también lo veo mucho mejor que el año pasado. Jugadores que con el bueno, la llegada de Gregorio Pérez han cogido una confianza diferente. Siento que le están haciendo bien, obviamente individualmente a ellos en su carrera, pero también al equipo en conjunto. Y aparte de que los fichajes están funcionando todos. O sea, los pedidos que hizo él, todos se están jugando, están funcionando. Y es algo positivo y que están arrancando con el pie derecho, sí. Yo como digo, igual quiero verlos a mitad de año con ese plantel que tienen, porque siento de que no tiene tantas variantes. Pero por ahora les está yendo muy bien y están aguantando el ritmo. Que es medio corto, ¿no? O sea, felizmente no tienen hasta ahora una lesión grave o algo, salvo el Fajeme que está parado por un par de semanas. Pero Barco. Y tuvo un golpe, pero de ahí. Y también que estuvo fuera. Pero Barco ha entrado bien, no sé, hay jugadores que creo que están en la idea de juego y el rendimiento que espera Gregorio Pérez. Que es una de las razones, creo, principales para que Universitario tenga este buen momento, este buen arranque del campeonato. Y ahora tiene que pensar en dedicarse exclusivamente al torneo local, ¿no? La Copa América, la Copa Libertadores, disculpen, ya se acabó para ellos, ¿no? O sea, y eso también... Por el lado positivo es una presión menos. Es una presión menos, es menos seguida de partidos, cuestión física, ¿no? Este, mental también porque solamente está abocado al torneo local. Y la U tiene que aprovechar no solamente ese buen arranque, sino que después, por ejemplo, Alianza juega Copa Libertadores, Binacional juega Copa Libertadores. Entonces, equipos que son candidatos van a estar en dos torneos al mismo tiempo y es probable que sientan ese rigor también y tienen que aprovechar para sumar la mayor cantidad de puntos, ¿no? Sí, sí, es cierto esto. Y como lo dijo Luis, es un poco de ventaja, o tienen un poco de ventaja ellos, el hecho de no salir o no ir a provincia en las próximas fechas, en las próximas semanas. Sobre todo, también teniendo en cuenta el clásico que ya no falta nada, que es acá nada más inicios de marzo, que va a ser el primer clásico de Gregorio Pérez, se va a reencontrar con Mengochea, va a haber un extra ahí, ¿no? Un morbo que acá a muchos les gusta, entre el profesor y el alumno, que la idea, imagino, en estos momentos también es conservar el primer lugar y también llegar en esa posición al clásico, porque Alianza también ganó y ya está recuperando sensaciones, ¿no? Así es, así que creo que con eso vamos cerrando el tema universitario y ahora hablemos un poco sobre Alianza Lima, ¿no? Que consigue su primer triunfo del campeonato, 1-0 como local, en un partido que fue igual complicado contra el Atlético Grau, ¿no? Así que yo creo que Alianza ha superado el primer escollo que es ganar, ¿no? Porque, o sea... Estaba con esa presión. La presión de no poder, de no sumarle a tres, de tener un buen plantel, pero que no se termine de consolidar la idea de juego o que no se aproveche ese dominio que tiene por momentos como en el primer tiempo, ¿no? Que no facture, ¿no? Porque estaba perdonando mucho. Exacto, ¿no? Entonces, Alianza, yo creo que este triunfo le va a servir para mirar el futuro con un poco más de... más positivo, ¿no? O sea, sabiendo que pueden conseguir, que pueden ganar, que tienen elementos suficientes como para pensar en ser uno de los candidatos al título por plantel, yo creo que es uno de los candidatos, ¿no? Pero aún sigue sin convencer para mí. Yo creo que lo que se vio en el partido con Atlético Grau no es suficiente. No es suficiente para las contrataciones que se han hecho. Yo creo que, por ejemplo, Alianza ha gastado más que la U. Eso es obvio. Sí, claro, sí. Más que cualquiera. Y la U ahorita está primero. Alianza no. Alianza me parece que está a mitad de tabla. Tiene cuatro puntos. Tiene cuatro puntos. Yo creo que Alianza tiene que jugar mejor de lo que ha hecho. Obviamente el resultado que se vio en la última jornada puede impulsarlo anímicamente a Alianza para poder jugar más tranquilo. Porque a mi parecer se ve a una Alianza con las revoluciones altas. De alguna forma sienten esa presión, ya sea por la hinchada, ya sea por los medios, o ya sea por la misma institución de conseguir los triunfos. Y eso al final le pasa factura. O por el técnico también, ¿no? O por ellos mismos, ¿no? Entonces, yo siento que todavía no se está viendo esa versión que pueden mostrar en su esplendor. Pero ese resultado, como tú lo dices, Angelo, a favor, ese triunfo, el primer triunfo en el torneo de apertura de Alianza, puede servir a los jugadores para poder tomar las cosas con mayor tranquilidad y poder plasmar ese juego que todo el mundo o la mayoría está esperando. O sea, yo creo que igual es un tema mental, ¿no? O sea, el ganar ya te saca ese tema de que has perdido el primer partido local, en el segundo empataste al final, y ahora termina ganando, de repente no convenciendo totalmente del juego, pero ya el ganar es un paso adelante. Ya se desbloquearon, se puede decir. Se desbloquearon. Igual Bengochea sigue insistiendo con la misma idea del juego, con el mismo sistema. Claro, pero en esta oportunidad hay que tocar un poquito también el tema de que Alberto Rodríguez jugó de titular. A mi parecer lo hizo bien. Y también, si es que ustedes consideran que Luis Aguiar fue titular, debería mantenerse en el medio campo junto a Bayón y Azquez, porque, a ver, con Aguiar alianza ese viviente que tiene más juego. Se asocia más, busca más el juego para abajo, asociativo. Se vio en Trujillo, perdón, contra Manuche cuando él entró. Y posteriormente hizo la pared con Federico Rodríguez para anotar el 1-1 final. Pero Aguiar para ustedes es titular en estos momentos en alianza, junto a Bayón y Azquez. Yo creo que por cuestiones físicas todavía no. En juego sí. En juego yo prefiero a Aguiar que ha cruzado. Es un poco más veloz. Aporta más en la ofensiva de alianza, como se vieron en los últimos partidos. Pero su estado físico todavía no le permite jugar los 90 minutos, que sería lo ideal para alianza-lima. Así que todavía no. Yo creo que como pieza de recambio. Probablemente en las próximas jornadas ahí sí. Yo Aguiar tiene algo que no tiene todos los volantes, ¿no? Gol. Entonces ya ese es un plus, de todas maneras. Cuando sale campeón alianza en el 2017, Aguiar fue el goleador del equipo. Entonces eso ya te dice mucho. Y yo creo que es un jugador igual que es desequilibrante. Es un líder también dentro de la cancha, que también te suma, ¿no? Te suma porque es un jugador que tiene mucho carácter, mucha jerarquía. Y que a pesar de los años creo que igual sigue jugando bien, ¿no? O sea, y como le digo, yo creo que el tema del gol puede terminar pesando para que Benguechea es un jugador que él conoce, ¿no? Que confía en él. Entonces en estos momentos, o sea, su titularidad creo contra Grau es totalmente sintomática, ¿no? O sea, necesito a alguien que conozca cómo se juega aquí, que tenga la jerarquía necesaria, que pueda aportar lo que estamos buscando y al final termina funcionando, ¿no? A ver, y en la formación contra Grau, Benguechea no sale ni con Desa ni con Arrué. Sí. O sea, y el equipo juega con dos puntas, algo que no venía haciendo. Juega arriba con Rodríguez y con Balboa. Rodríguez que falló varias. Sí, pero también generó. O sea, para un delantero a mí me preocuparía si es que no tuviera opciones de gol. Fue un mano a mano medio infame, ¿no? Sí. No, pero eso son momentos. Está bien que genere situaciones, pero tampoco no te vas a basar en solo generar situaciones, porque si las paras fallando... Alianza gana el partido con un penal que lo fabrica ¿quién, Luis? Un penal dudoso. Pero ¿quién lo fabrica quién? Un penal dudoso que lo fabrica Federico Rodríguez. Ahí voy. Pero bien dudoso. Y aparte Federico fue el que marca el empate al final contra Manucci. Contra Manucci también. O sea, es cierto que falla, cualquier delantero falla. Balboa también es un delantero que todas las fechas te anote, pero no hablamos mucho de Balboa, por ejemplo. ¿No? No decimos de que no anota o que está mal. Lo que pasa es que los hinchas de Alianza no perdonan que haya fallado un par de goles en la final todavía. Creo que siguen con eso en la mente. Del campeonato pasado y se lo reclaman. Y lamentablemente a Federico se le está cargando la mochila de presión. Se nota, se nota. Porque, por ese tema. Y yo creo que igual, o sea, justo veía unas estadísticas hace un par de días. Y Federico es el delantero que tiene más gol en Alianza en los últimos seis meses. Desde que llegó. Desde que llegó. Más que Kevin Quevedo, más que Balboa. Entonces yo creo que los hinchas de Alianza, los que lo están criticando, porque hay gente que también lo está apoyando. Si vas a ver a tu equipo, tienes que apoyar a todos. Todos los jugadores se han equivocado en algún momento. El arquero, el defensa, el delantero. Lamentablemente el delantero se nota más porque si fallas un gol, que es una jugada muy clara y en la importancia del partido que tenía Alianza en ese momento. Pero tienen que ya mirar adelante. Federico tiene contrato todavía con Alianza. Se va a quedar algunos meses más. No sé si hasta el fin de año o hasta el otro año si le renueva. Pero uno apoya hasta cierto punto. Entonces si ese es el caso, en base a lo del gol que metió Federico Rodríguez, mételo en el segundo tiempo. Y el penal, para mí nadie me lo va a sacar de la cabeza. No era penal. No era penal. O sea, está bien que él haya participado en la jugada, pero si no era penal... Participado o no fabricado. Contrafabricado para mí. Pero a ver, es que... Sí, porque el toque es discutible, ¿no? Yo entiendo la posición de Luis que está más del lado de que ya no debería darle... Pero, o sea, Rodríguez, los números están, ¿me entiendes? Rodríguez, como lo dice Angelo, desde que llegó a Alianza el año pasado, es el jugador que más goles ha notado. Y para Bengochea, muy pero muy considerado. Muy pero muy considerado Rodríguez. Yo no sé si lo va a mantener la línea, los dos delanteros, en las próximas fechas. El domingo juegan con Ayacucho. Sí. Yo creo que no va a jugar con dos puntas. Pero la Alianza con dos puntas y con esa volante de atrás, que es Aguiar, Bayón y Ascues, creo que me deja una buena impresión y una mejor impresión que cuando juega con Dece y con Arre por fuera. Siento que con esta alineación y con Gómez y con Mora como carrilero subiendo y bajando constantemente, se ordena un poquito más Alianza, porque en el primer tiempo Alianza tranquilamente pudo haber hecho más goles. O sea, el 1-0 quedó corto. Y al final se termina igual complicando porque está todo este tema mental de no cerrar los partidos, o sea, dejar un partido con un 1-0 cuando has tenido opciones, terminas complicándote de repente de manera innecesaria, pero ya consigue el triunfo de Alianza y como les digo, yo creo que lo más resaltante es que Alianza ganó y ya supera esa traba y de repente ahora se van a... Hay que ver cómo le van los siguientes partidos y uno puede evaluar si el triunfo ante Atlético Bravo fue un punto y punto de quiebre importante. Sí, porque visitar Ayacucho igual va a ser complicado. Ayacucho viene bien, viene de ganar la Cantolao. Ojo con lo de Da Silva que todavía parece que no tiene su carnet de cancha y que yo no creo que lo ponga, lo debute en Ayacucho. Tranquilamente lo puede aguantar para la siguiente fecha de Camatote. Se puede arreglar una lesión, sobre todo en la altura. Sí, yo lo veo bien complicado. Pero bueno, con eso cerramos el tema de Alianza Lima y ya para ir cerrando el programa vamos a hablar un poco sobre Cristal, que ha tenido también días medio complicados, ganó contra Barcelona 2 a 1, pero de repente sin convencer mucho y ahora pierde contra Melgar en un partido donde hay 3 expulsados. Melgar le gana con 9. Donde hay un error en el gol también, del compartido, el arquero, la defensa, que termina marcando Joel Sánchez. Y Cristal igual no deja una buena sensación, me parece, en Arequipa. Igual que en sus demás partidos. Cristal le ganó a QFFC, pero... Está dejando dudas todavía. Muchas dudas. Las críticas se vienen acumulando y yo creo que cada vez más cerca, los días ya se están contando para que Barreto deje el cargo. Ustedes creen que lo van a sacar a Barreto. Que nos comente también la gente a ver si es que creen que Barreto debería seguir o no en Cristal. A mí me parecería muy apurado. Si sigue sí, yo creo que es que deja el cargo. Uno podría, a ver, es cierto, te digo un caso, ¿no? Los resultados no se dan, que puede pasar en el fútbol, obviamente. Pero por lo menos tú ves que el equipo juega algo, hay una reacción. No sé, los referentes están en el campo gritando, alzando la voz de mando. En las prácticas también se hacen cargo, pero en Cristal no ves nada de eso. En Cristal tú no ves a un Herrera desesperado, molesto por la derrota, sales del cambio tranquilo. Cazulo fue suplente, Calcaterra está en un mal momento, el propio Pato Álvarez, que ya lleva dos años en la institución, ha sido relegado al banco de suplentes por un mal momento. O sea, la chamba de Barreto es buena, pero en los jóvenes. Siento que en la reserva lo hizo positivo y ahora en el primer equipo está dando cabida a algunos jóvenes. Prospectos para el futuro sí, esa es su chamba, que se le tiene que reconocer, que yo le reconozco. Pero global, en el primer equipo no le está yendo bien. Y siento que esa conexión con los jugadores, con la plantilla, se ha quebrado. Si en la U, Gregorio Pérez y su equipo y sus jugadores están muy bien, en Cristal pasa todo lo contrario. Siento que los jugadores no están con Barreto en estos momentos. Por más que lo digan. Sí. Por más que digan que sí lo respaldan. Y hablo de los referentes, siento que ya no están convencidos de la idea de Barreto, de seguir con Barreto. Yo creo que el resultado es muy importante. Hasta en algunos casos por encima del juego. Porque, por ejemplo, Pablo Segarra para mí es un jugador que en todos sus equipos los hace jugar bien. Pero no genera resultados y eso al final hace que lo... Ah, el tema se va. Exacto, Pablo Segarra. Entonces, yo creo que hasta si se diera el caso de que Cristal está mostrando algo interesante en el aspecto del juego. Si no genera resultados, yo no creo que dure Barreto. Sí, yo creo que, a ver, Barreto termina el año pasado, lo conversamos el otro día creo, ¿no? Termina más o menos bien, a pesar de que no clasifican a la final, pero tiene un buen rendimiento, una seguida de partidos. Y la directiva apuesta por renovarle por dos años. Dos años. Pero este año no ha arrancado bien, ¿no? O sea, definitivamente Cristal no ha arrancado bien, el tema de la copa, en el torneo no le está yendo bien. No puede cambiar tampoco, revertir la situación. Yo no sé, yo te digo, no veo por dónde Barreto pueda cambiar esta situación en Cristal. ¿Por dónde lo mantienes? O sea, ¿qué punto puede tener Barreto a Ford para mantenerlo en su puesto? Es que, a ver, bueno, igual, Cristal es un... Porque Barreto dice que lo que lo defiende es el trabajo que ha hecho en Cristal. Eso es lo peor que salió en Arequipa, hablar de sí mismo y de su trabajo. Decir que su trabajo es lo mejor que hace si le reconoce en Cristal. Que una persona salga él mismo, ¿no? A decir, yo trabajo bien, yo hago esto. No sé, no es un buen mensaje para mí. Que salga a defenderse él mismo. Es que, claro, está bien que haya hecho un buen trabajo en Cristal en las menores, pero eso no lo va a tener como entrenador por cinco años, ni siquiera por dos años. No, claro, porque el fútbol es muy volátil, es muy rápido, cambia mucho. Es de presente, es de resultados. Y acá yo creo que va a depender mucho de qué piensa la directiva de Cristal o hasta cuándo van a analizar este tema, este arranque, ¿no? Para saber si Barreto es la persona correcta o no para seguir al frente de Cristal. Yo, o sea, de manera personal, creo que se debería ver unas tres, cuatro fechas para ver qué pasa con Cristal. Mejora, no mejora. Puede ser también una cuestión de plantel. Cristal no tiene, Cristal tiene bastantes jóvenes, tiene jugadores de experiencia. De repente esa mezcla todavía no termina de conectar. Y hay que ver cómo le va, ¿no? O sea, si mejora en nivel de juego, si consiguen los resultados que necesitan. Y obviamente si no suma, si pierde, si no juegan bien, la crisis se va a ir acumulando. Y es probable que se tome alguna decisión. Antes de ir cerrando el programa, hay una buena y mala noticia para los hinchas de Cristal. La buena es que posiblemente ya casi seguro, Christopher González vuelva a jugar el fin de semana. Ya recuperado de su lesión en el tobillo. Y la no tan positiva es que lo de Titio Ortiz ya parece cerca de concretarse, que sería a Independiente del Valle. Sería una baja para Cristal ofensivamente porque no le sobra a Cristal jugadores. Eso te iba a decir, pero o sea, a Cristal no le sobra, no le sobra nada, no le sobra a plantel. Entonces que se vaya uno de sus jugadores más importantes o más interesantes. Decisiones de la directiva es así. Dice mucho. Estarían previsando lo económico. Es que ya no está, o sea, ya el club pertenece a un grupo empresarial, ¿no? O sea, ya no pertenece a Bacos. No, obviamente, pero como tú generas ingreso de dinero en el fútbol, lo más coherente es ganando campeonatos, ¿no? Clasificando a copas internacionales y para eso tienes que tener un buen equipo. Y lo que está haciendo, o lo que estaría haciendo la directiva es debilitar a Cristal más de que fortalecerlo. Porque si se va a Ortiz, no van a traer a nadie. Por eso, tendrías que ya esperar, ver cómo va los próximos meses y traer un jugador a mitad de temporada. Él igual ya jugó, o sea, ha ocupado cupo extranjero. Entonces también son varios temas que se van a tener que evaluar, Cristal, si es que la decisión correcta en este momento o no dejar que se vaya a Ortiz. Pero hay mucha incertidumbre, vamos a ver. Así es, muchachos. Así que con eso ya vamos cerrando balón parado hoy y seguro nos reencontramos el miércoles para seguir hablando sobre el presente de los clubes y también la Champions, ¿no? Que regresa mañana con dos partidazos a Atlético-Liverpool. Y Borussia Dortmund contra el PSG. Y Borussia Dortmund contra el PSG. Están bien parejos están los dos, así. Está como para apostar. Así que esto ha sido todo por hoy en Balón Parado. Mi nombre es Ángelo Torres. Yo soy Diego Zanata. Yo soy Luis Imañez. Nos vemos en la próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast. ¡Gracias! ¡Gracias!